El movimiento ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sé que la solución de la película que teníamos escrito, tenía más suspense todavía! Por lo menos hasta el final! Pero bueno, el final, el Quedarnos con uno a menos nos aventó bastante. De todos modos, creo que defendimos muy bien los tentos laterales y los tentos frontales del Eldense Y exceptuando una acción de Kornel y otro remate en Sol de Villa creo que también siguen ha generado situaciones de peligro. En la primera parte ha habido un balón al palo, una parada de Marcano, en la segunda parte... Nos estamos refiriendo a la segunda parte. En la segunda parte ha habido más sensación que ocasiones, realmente, las que Marcano ha intervenido en un remate de Sotevilla y otro remate en un acción de córner. Responden si los disparos desde muy lejanos o balones a la área que no se materializan. Así toca algunos otros tres puntos si alcanzas a jugar la promoción, tercero, cuarto... Nosotros lucharemos hasta el final, nosotros vamos día a día, nuestros entrenamientos de entrenamiento. El lunes iremos con toda la ilusión del mundo, hacer el mejor entrenamiento posible, miércoles lo mismo, jueves lo mismo, y cuando llegue el fin de semana intentaremos seguir haciendo los fuertes en la Magdalena, donde lo estamos siendo, y conseguir tres puntos que nos acerquen un poquito más a lo caro que está el play efectualmente. Muchísimas gracias a todos. Sergio, ¿qué lectura hacemos de esta derrota? Bueno, es una derrota que duele, más un clásico contra una ciudad cercana, que es Novela, muy futbolera, felicitaciones por el triunfo. Y bueno, creo que con el mínimo defendieron bien, cerraron bien, sabíamos que Novela se reflejaba muy bien y que aprovechaba mucho sus acciones de gol. Con el mínimo esfuerzo, simplemente hicieron dos goles que quizás, bueno, lo podríamos haber controlado. Y después, bueno, creo que el Tense dominó en el segundo tiempo, se hicieron los cambios para ser más ofensivos y tuvimos ocasiones, el corteo estuvo muy bien, pero no lo pudimos comprender. Partido clásico de tercera división, donde hay un respeto muy grande con el Tense, replegan bien, defienden bien, tienen su mérito, defender bien, y nosotros, o no tuvimos acertado quizás la definición. Probablemente haya sido el partido donde menos fútbol se ha visto esa demorada. Me refiero, tiempo de juego, no calidad, tiempo de juego. Pero, sí, sí, hay un árbitro que debe manejar los tiempos para ver si los equipos hacen tiempo, deliberadamente, o realmente hay acciones. Pero bueno, está dentro del juego, así que, por lo tanto, no vamos a quejarme ni a criticar. Perdimos, nos puede servir enseñanza de esta de la nota, donde todos los rivales intentan ganar la tendencia normal, y bueno, el triunfo de novela con sus armas, con sus armas es meritorio. Desde mi punto de vista, los tres goles han venido producto de tres fallos. Sí. El primero de ellos del árbitro, probablemente del lineal, porque están fuera de juego. Es del lineal, sí. El segundo, el 0-2, en un fallo defensivo sobre un hombre vital para el novela, como es Sergi, que suele mapear todos los partidos, y el gol dejado controlar y tal, y el tercero, el 1-2, un gol en cualquier meta, es decir, muchos fallos. Muchos fallos, muchos errores, quizás el primer gole fuera de juego, claro, un metro, me parece. Después, si cerramos mal el centro, nos vamos todos al primer par y dejamos el segundo paro libre y la definición. Pero bueno, desagradable, a nadie le gusta perder. Hay que sacar buena nota de esto, de aprender. Para que en un futuro, bueno, compitamos mejor y tengamos más acierto, porque la verdad que creaban locaciones, pero tanto la defensa de ellos como el portero tuvieron hoy un buen día. ¿Habías visto el novela previamente? Sí, sí, lo había visto con Gutiel y contra Torrevieja. ¿Se esperaba un novela así hoy? Nosotros sabíamos que el novela era un equipo que tenía 30 goles a favor, me parece que 25, 26 en contra. Un equipo que hace que defensivamente y en ataque hay mucho equilibrio, repliegan bien, tienen un buen contragolpe, si tú te fallas en la salida ellos se van a aprovechar. Tiene buenos futbolistas, interesantes, entonces, por lo tanto, en el primer tiempo nos presionaron bien y salieron bien. El fútbol es de goles, por lo tanto, el novela hizo dos, nosotros quizás tuvimos varias ocasiones más, no las materializamos y bueno, seguir trabajando, seguir peleando para seguir cada vez más líder y esto nos puede dar un toque de atención, de que vamos a tener siete partidos que todos te quieren ganar y que si salís relajado, pues podés pasarlo mal. Un hombre que tarda generalmente mucho en hacer los cambios, como es Sergio Gea, que haya tenido que hacer dos ya en el minuto 37, significa que las cosas no estaban saliendo como tú querías. No, el primero, bueno, el primer por lesión, la que fa el tobillo, no hay que ver a elegirse a ver si es grande, después, bueno, estaba viendo que estábamos dos contenciones que no eran de cero porque Novela no elaboraba jugadas sino que jugaba mucho el pelotazo a Sergio, me parece que era muy a la espalda de los centrales, tarjeta amarilla con José Sánchez y dije, bueno, vamos a jugar con un contención solo y un enganche como cañada y no circular tanto el balón sino el jugar un poquito más directo. Y ha dormido la derrota al vestuario, ya han visto que estaban fastidiados. Sí, los chicos están muy comprometidos con esta temporada, con la detencia, con la discusión, quieren ser líderes, ser campeones y por lo tanto hay que acostumbrarse a ganar y perder, a nadie le gusta, este juego es de ganar. Pero bueno, nos puede servir en ciertos aspectos para que hay un margen grande de puntos, nos puede servir para que el sábado que viene o el domingo no cometamos los mismos errores. Gracias. 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 Gracias.